Yo presenté 67 propuestas de modificación al pliego del gobierno en la ponencia alterna. De esas, 25 fueron aceptadas total o parcialmente. La más importante, tal vez, no devolver IVA a una parte importante de las exportaciones de oro en Lingyotes, porque es oro que no puede demostrar y no va a poder demostrar que tiene licencia ambiental y que tiene título minero. Otra importante, que los discapacitados van a tener, las operativas de que empleen discapacitados van a tener también o mantener unos beneficios tributarios. Otro, los perióditos no pagan IVA del 100%. Otra, que las rentas para salarios bajos se siguen manteniendo por encima de 3,5 millones de pesos. el impuesto de renta y no bajarlo a 2 millones y medio como había propuesto el gobierno. En total, 25 totales o parciales fueron aceptadas. Pero no se aceptó la más importante de todas, que el IVA siguiera en el 16%. Porque si empiezo a decir que sí que aceptaron, te daría la impresión de que esteó muy bien la reforma. No, el IVA en el 16% no se aceptó que así quedara y se subió al 19%. Gracias. 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 Gracias.